...hojas y fojas de cosas. Es muy feo. Vos sabés que yo, hace muchos años, un día en el juzgado de Ollarvide, no me acuerdo, me había llamado Ollarvide a declarar por alguna causa. Yo realmente no recuerdo cuál, yo declaré en 400 causas. Afortunadamente no perdimos ninguna, nunca. Pero bueno, y me encuentro con la desgrabación de mi teléfono. Ah, mirá vos. Que estaba en unas hojas que Ollarvide tenía ahí en el escritorio. Y le pregunto si la puedo leer. Me dice, sí, sí, léala. Y la empecé a leer, y yo estaba hablando con mi hija Bárbara, que en ese momento era chiquita. Y era la conversación con una nena de 5 años, ¿me entendés? No me acuerdo, ponerle 6 años, 8 años. No te puedo creer. Y ¿sabés qué fea sensación me dio? ¿Y qué te parece? Ver eso ahí, mi conversación con mi hija en un escritorio en tribunales, que pasa por un montón de extraños. Yo no le decía nada a mi hija, le decía cualquier pavada. ¿Qué viste en la tele? ¿Qué estoy yo? No sé. Cualquier pavada. Oye, me parecía como sucio, ¿viste? ¿Y qué te parece? Que estaba todo como mezclado por una mierda de un boludo que lo escuchó, otro boludo que lo desgrabó. Lo que pasa es que esta banda criminal...